Bueno gente, bienvenidos a un video más, en esta ocasión un pequeño tutorial de lo que será la instalación o cómo instalar CM12S o CyanogenMod12S en nuestro OnePlus One. Ya por fin, luego de una larga espera de meses, ya salió la actualización, así que vamos a mostrarles cómo se instala. Primero que todo tenemos que entrar al modo Recovery. Por supuesto el teléfono tiene que estar ruteado y con un Recovery Custom, yo recomiendo el TWRP. Si no saben cómo rutearlo y todavía están en KitKat, yo les voy a dejar un video en la descripción con el tutorial de cómo rutearlo. Bueno, como saben, para entrar al Recovery, tenemos que presionar el botón de encendido y el botón de volumen abajo. Los dejamos presionados. Cuando el teléfono vibra, él inicia y ya va a entrar en el modo Recovery. Ok, ya estamos dentro del modo Recovery. A ver... A ver si puedo acercar un poco ahí. Ok. Para esto tenemos que hacer un full WIP. Para eso entramos a la opción WIP, donde dice Advanced WIP y seleccionamos Dalvik, System, Data y Cache. Jamás, nunca, Internal Storage. Eso jamás. ¿Por qué? Porque ya sé de varias personas que les ha sucedido, por obvias razones, que hacen WIP al Internal Storage o al almacenamiento interno. Y lo que hacen es formatear la tarjeta de memoria. Entonces, si van a flashear un Custom ROM desde Recovery, eliminarían esa Custom ROM. Entonces, prácticamente el teléfono queda blanco y necesitarían el Toolbox para poder restablecerlo. Y a mucha gente tiene problemas con eso porque no le detecta bien los drivers o algo por el estilo. Así que ya saben. Son solamente cuatro opciones a las que tienen que seleccionar. Dalvik Cache, System, Data y Cache. El resto, todo lo dejan sin seleccionar. Deslizamos. A ver... Ok, y él va a hacer su respectivo proceso. Ok, ya ahí hay un... Un WIP. Yo normalmente hago dos o tres. Para asegurarme de que todo quede limpio. Ahora sí, nos devolvemos donde dice Install. Y vamos a buscar la ROM que necesitamos flashear. En este caso, vamos a flashear la ROM que acaba de lanzar One Plus o Sianoyen Mod. Oficial. Acá la tenemos. Es la terminada en S0 y L. Que se supone que es la Sianoyen Mod 12S. La seleccionamos. Y vamos a deslizar para flashear. Ok, ya inicia el proceso. No sé si... Si se aprecia ahí un poquito el proceso. Normalmente va a durar unos minutos, así que vamos a adelantar el video mientras termina de flashear. Ok, ya terminó el proceso. Vamos donde dice... Vamos a regresar. Vamos a ir a Install. Yo, por mi parte, voy a instalar a ver si funciona el update del SuperSU para ver si me queda de una vez ruteada. Como es una ROM stock. Normalmente no viene ruteada, así que yo ya flasheé el SuperSU. Pero bueno, si ustedes tienen el SuperSU, cópienlo antes de iniciar este proceso. Yo uso la .246 que es para Lollipop. Es la última actualización que hay para Lollipop. Así que bueno, esa es la que yo utilizo. Ya por haber flasheado la ROM y luego... El SuperSU podemos reiniciar. Ok, normalmente esto va a tardar unos segundos, tal vez minutos, por ser el primer inicio de la ROM. Ok, ahí tenemos el nuevo bootloader. O el nuevo bootanimation, perdón. De CyanogenMod12. Ese, en este caso, por ser nuestro OnePlus One. Casi siempre uno se da cuenta cuando ya el teléfono va a terminar de arrancar. Porque los botones de la parte de abajo, pasaba igual con los Samsung, se iluminan. En este caso no se iluminaron, pero como podemos ver, ya está iniciando. Ya está instalando las aplicaciones respectivas. Que normalmente siempre hace este proceso cuando instalamos una ROM. Ya sea un update o cuando limpiamos caché. Dalby caché y el caché normal también hace este proceso. Así que no se alarmen. Va a empezar a instalar todas las aplicaciones o a checarlas, que todas estén bien. Así que no se alarmen si dura un poco. Por el momento dice que son 123 aplicaciones. Así que no se alarmen si tarda un poquito instalando las aplicaciones. Pero vamos a cortar el video acá. Mientras termina de instalar el resto de aplicaciones y luego continuamos. Vamos a cortar el video acá. Bueno, como pueden ver, ya inició el teléfono. Ya estamos en la parte del asistente de instalación. Donde nos va a pedir lo que es la parte de idioma. Acá vamos a seleccionar, al menos yo por mi parte, español de Estados Unidos. Luego la parte del Wi-Fi. Vamos a ver, que se me mueve un poco el teléfono. Y como pueden ver, ya el teléfono está funcionando. Vamos a ver ahora qué va a pedir. Va a pedir la cuenta de Google. Y bueno. Vamos a poner la cuenta. Vamos a poner la cuenta. Vamos a poner la cuenta. Ok. Y acá tenemos la cuenta. Y ya prácticamente la ROM debería iniciar. Seguramente nos va a pedir también lo que era la cuenta de CyanogenMod. Acá nos salen qué aplicaciones queremos. Vamos a instalar prácticamente las que estén. No importa. La cuenta de CyanogenMod. Vamos a omitirlo. Que si quiero usar los CMS seguros. Que si quiero usar teclas de pantalla. Eso no me gusta. Ok. Iniciar. Y bueno señores. Hasta acá el video. Ya tenemos, como pueden ver. El CyanogenMod 12S. Por primera vez instalado en mi dispositivo. Vamos a ir a la parte. Obviamente está un poco lento. Y ahora sí. Porque estaba arrancando lo que es el lanzador. Como podemos ver ya hay completa fluidez. Vamos a venir a la parte de las configuraciones. Para asegurarnos de que sea el CM12S. Como podemos ver. Vamos a ver si puedo darle enfoque. A ver. Vamos a ver. Ok. Ahí tenemos la versión de Android 5.0.2. Con. La terminada en 0 y L. Que es nuestra versión de CyanogenMod 12S. Ok. Hasta acá tenemos el tutorial. Ya está el teléfono instalado. Así que esperamos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Dar like. Nos vemos hasta la próxima. tema.